El TIRANO El TIRANO El TIRANO El TIRANO El TIRANO El TIRANO Domingo, ¿tenés los clavos? Puta, usted es mi hermano. ¡Raúl! Ven, Pocodón, apúrate. ¿Qué pasa? ¿Tienes los clavos? Sí, pasa el clavos. Apúrate. Echa una mano con esto. Apúrate ya. ¡Domingo! ¡Domingo! ¡Hay que arrancar! ¡Viene la cuca! ¡Viene la cuca! ¡Aguanta! 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 ¡Soy el popular! Tranquilito. ¿Y vos? Tranquilo, estoy trabajando en la vicaría y la señora Blanca fue a hablar con nosotros esta mañana y... Decidí venir a saludarlo. Chuta que está ahí cambiado, ¿no? Yo estoy cambiado. ¿Y usted? Yo pensé que lo iba a encontrar haciendo un pollito. ¿Y para qué le grites ahí? ¿Y cómo han estado? No me mientan, Sipo. Tranquilita, mamá. Tranquila. Todo bien. ¿Se quiere sentar? Gracias, hijita. Los Pacos andan buscándolos como locos. Como siempre, no. Pero no se preocupe, mamá. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Los están esperando con esto? Esa onda. ¿Por qué no te criáis? Soy rebueno. Vamos. Voy a volar un ojo. Mire. Guarda eso. Guárdalo. ¿Y por qué te ponía así? ¿Tú sabés cómo están las cosas? ¿No hay otra forma? Sí, hay otra forma. Hay varias formas. Y esas formas tendrían más... más tranquilas a su mamá. Bueno, pero nosotros tenemos derecho a defendernos. ¿Con una? Sí. De tanque y de... todas las otras cosas que ellos tienen. No hay mucho, pero les puede servir por mientras para que no esté... No, en serio, gracias. Es que no tómalo como un préstamo de hierro. Nosotros estamos bien. Mejor quédate mi llamada acá y que no los vean a ella. ¿Vale? Sí. Oiga. ¿Me agoté? ¿Y? ¿Cómo estuvieron mis respuestas? No. 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 No.